Señoras y señores funciones federales, bienvenidos a este espacio. Distinguidos legisladores, no tenemos derecho a fallar, y hay que actuar bien y pronto, de manera correcta y a la primera. El país espera soluciones, aprendamos del pasado, construyamos el futuro, busquemos consensos, y lo que requerimos es garantizar la paz, la justicia y la seguridad. Y para eso, se requieren al menos cinco ingredientes que hoy no están siendo vistos de manera integral. Primero, la estrategia completa. Segundo, el rediseño de las instituciones. Tercero, la acreditación y certificación de las personas que van a actuar. Cuarto, los instrumentos normativos. Y finalmente, necesitamos el máximo de participación de ciudadanía y de derechos humanos. El fondo es la pregunta de cuál es el modelo. Y hoy el secretario Durazo empezó haciendo una afirmación que es bien recibida. Sin embargo, quiero hacer preguntas específicas, que son las preocupaciones que personas de la sociedad y muchos panistas nos han dado. Primero, ¿cuál es el alcance del mando civil? ¿Y cuál es el contenido militar? ¿Estaré dispuesto a llamarle guardia civil y no guardia nacional? Siguiente pregunta. En las audiencias se ha solicitado el respetar las competencias locales y las atribuciones. ¿Estarían dispuestos a reconocer que esto sería un mando coordinado y no un mando único? Porque hay una dualidad de interpretación. Siguiente pregunta. ¿Estarían dispuestos a fortalecer las capacidades locales, policías, ministerios públicos, poder judicial? Porque es la gran ausente en esta discusión y necesitamos la visión completa. ¿Estarían dispuestos a hacer congruentes, suspender la convocatoria adelantada e ilegal para el reclutamiento de una institución que si se crea merece nacer bien y con todas las fortalezas institucionales? Siguiente pregunta. ¿Dónde está el contenido civil de la formación eventual de esta institución? Siguiente pregunta, aunque no es de la Constitución. ¿Cómo vamos a ver los presupuestos? ¿Por qué hay estados y municipios que han contribuido a las Fuerzas Armadas y dónde van a quedar los deslindes y las participaciones? Siguiente. ¿Estarían dispuestos a tener los contenidos generales y lo necesario en lo específico de las leyes secundarias antes de discutir la reforma constitucional? Siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a garantizar el cumplimiento de los derechos humanos, la perspectiva de género y todo lo necesario para poder avanzar? Bueno, es cierto que no hay que esperar, pero no ponemos correr el riesgo de deficiencias. Esta ocasión histórica de esta interacción, de un diálogo republicano, en donde todos podemos aprender y ver diferentes perspectivas, merece al final del día marcar, entre otros, tres aspectos. Primero, el fortalecimiento del Estado de Derecho. Segundo, el fortalecimiento de las instituciones democráticas que le acompañan y finalmente salvaguardar los principios de ciudadanía. Es un privilegio tener aquí al general secretario, al almirante secretario, al secretario de seguridad, al encargado del despacho de la República y lo que necesitamos hacer es construir juntos. Construir, construir y construir. Por su atención, muchas gracias.